Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Huawei Y62. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes, ahora más abajo hay que abrir la pestaña acerca del teléfono, es la última, y aquí pulsamos varias veces número de compilación. Como ves, las opciones ya están activas, salimos de aquí, estamos en ajustes, y opciones del desarrollador se encuentran aquí, y aquí podemos verlas todas, y desde aquí también podemos desactivarlas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.